¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League 2021. Estamos otra vez aquí con nuestro Celtiña. Vamos a ver qué nos encontramos en el día de hoy. Acabo de abrir los paquetes gratuitos. Tenemos dos mensajes. Es verdad, ayer por la noche estuve jugueteando un poquito y como tengo la misión de conseguir jugadores menores de 23 años, pues he tratado de fichar a alguno que me esté medio barato. He tratado de fichar a Teo Zidane, que sale con bastante progresión. Y luego a este. Al final este está libre y me salía medianamente barato. Entonces vamos a tratar de cumplir ahí con dos jugadores más. Estamos a 18 de noviembre. Sé que no se debe comprar ahora. Pero bueno, estamos con 22 millones porque nos ha tocado un dinerito en los packs gratis. Así que guay. Nos toca contra el Atlético de Madrid. Después nos toca contra el Real Madrid y después contra el Valencia y el Sevilla. Es decir, cuatro jornadas de locos. Cuatro jornadas de locos. Vamos a intentar jugar lo mejor posible. A ver qué nos dicen. Beltrán se ha lesionado, tío. No me lo puedo creer. Vamos a verlo. ¿Cuándo vuelves? Un día. Bueno, rechazada por Zidane y desdeña el tal. ¿27.000 semanales? Pues 27.000 semanales. Te lo ofrezco y ya está. Candidato prometedor. Confirmar este. ¿Me salía ahí algo de Nolito? El Real Madrid ha rechazado. Pues nada, no vamos a tal. Beltrán lesionó. Me pareció el Nolito. No sé por qué. Creo que no tengo entrenamiento. Necesidad de entrenamiento. No, no puedo. No puedo hacer entrenamiento. Lo hice ayer por la noche. No me acordaba. Día 20. El partido es el día 21. Vale. Hemos fichado un jugador más. Ahí. Nos ha bajado el dinerito. Vamos a ver. Perdón. Finanzas. ¿Dónde están finanzas? El fichaje. Nos cuenta cómo... Ah, bueno, claro. Porque tenía que pagar el otro. Pero bueno, vamos aquí con la parte del objetivo. Tenemos cuatro. Sé que son para 2023, pero si me lo quito ya de encima ya está. Y puedo ascender aquí. Me pide esto. Tenemos cuatro puntos. Pues vamos a darle ahí a crecerlo. Para el siguiente necesitamos cuatro. Así que vamos con ello. Que hay que aumentar los ingresos por patrocina y las entradas. 7,5% más. Vamos a darle a continuar. Y ya nos tocará el Atlético de Madrid. El Sevilla pierde. Nos viene bien. El Pamplona, el Osasuna gana. Vamos a ver la táctica. A ver cómo estamos. En principio tenemos todo el equipo bien. El Atlético de Madrid es un equipo duro. Vamos a cambiar ahí. Tenemos a Joao Félix, a Morata, a Saúl. Yo creo que voy a ir a meter... Como hice con... Contra qué equipo fue. Con el Bilbao o algo así. Creo que vamos a meter gente en el centro. Sí que Mina es mejor que Goche. Pero creo que Goche... O podemos meter a Tapia, asegurándonos un poquito más ahí la defensa. Pero yo creo que ganamos más calidad con Goche. Y podemos mantener el balón. Teniendo 5 jugadores ahí. Vamos a probar ahí. Después tenemos a Mina para meterlo. Si fuese necesario. Y también a Pato, a Vadillo, cualquier cosa. Vamos a ver que no se nos líe. Mira, nos ha bajado también el dinero a 15 millones. Vamos a probar a ver qué tal. A ver si pierde el Barça. También que tiene complicado. Yago Aspa sube la popularidad a 86. Yokuslu, que es Okai y Olaza. Vale. Genial. Vamos a ver. Porque aquí sí que necesitamos estar pendientes del resultado. Vamos a quitar la musiquita. Vamos ya con el sonido ambiente. Vamos a subir ahí un poquito. Y a ver qué sale. Nos ganan por ahora. Vamos Méndez. Vamos Mayo. Ponla bien. Ponla bien Goche. Mayo ponla bien. Aspas. Uf, al palo Goche. Gol de Goche. Empezamos ganando. Empezamos ganando en nuestra casa. Muy bien por esa parte. Sí que nos estaban ganando ahí en posesión. Pero parece que va y viene. Va y viene. Los disparos están medianamente igualados. 3-3. Y nosotros dos por dentro. No nos han puesto eso. Vamos a Suárez. Hugo Mayo. Suárez. ¿Dónde vas? Tirando ahí. Méndez. Bryce Méndez. Se la cae a Aspas. Al palo iba a decir. Pero fue fuera directamente yo creo. O Black. Se la saca. Nos jugamos el liderato. Nos ponemos líderes en solitario si ganamos este partido. Así que deberíamos tener cuidadito. Suárez. Carrasco. No, 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 no. Tenéis que perderla chicos. Atlético de Madrid. Piérdela. Están jugando con pantalón blanco. No me suena. Morata. Golito de Morata. Golito de Morata. Cago en la mar. Esto no me gusta, eh. Esto no me gusta. Vamos a ver. Araujo. Buf. Lemar, eh. Falta a favor de ellos. Tiro libre. Tiro libre. No me lo puedo creer. Que nos van a meter el segundo en nuestra casa. Empezamos jugando bien. Penalti, tío. De penalti. Es que aún encima de penalti. Morata, páraselo a Morata. Rubén quería decir. Rubén, páraselo a Morata. Y... Esto no mola, eh. Minuto 30. Vamos a ver. Goetze. Liarla ahí un poquito. Méndez. Brais Méndez. Brais Méndez. El solito. Un aclarado. Y gol, 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 gol. Nos llevamos el 2. Los 2. Bastante bien. Vamos a saltar esto. Que nos podemos poner líderes en solitario. Chicos, líderes en solitario sería brutal. Morata nos ha metido 2. De penalti y normal. Y nos vamos a ir al descanso. Y Néstor Araujo. Me estás cabreando, tío. Oh, coque. Dime que es descanso. Dime que es descanso y nos gol. Vale. Descanso. Descansito. 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 Vamos ahí, eh. Vamos ahí, chicos. Que vienen unas jornadas de locos. Vamos a continuar. Por ahora vamos a continuar. No sé si irá Marrategui a por el empate. Suárez o Laza. Esto puede terminar en gol del Celta. Puede terminar gol del Celta. Estás muy solo. Goche. Tíratela. Gol, 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 gol. El minuto 45. Minuto 45. Que me pongo nervioso. Que me pongo líder. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay dos. Minuto 52. Puedo ir a Marrategui. Quitar a Goche. O a cualquiera. Meto a Tapia. Igual hay que hacer eso, eh. Aspas está muy solo. Pero necesito contención. Vamos a darle a continuar. Que me ha puesto nervioso. Xavik. Minuto 56. 57. Estamos ganando en posesión. Eh. Vale. Parece que ataque nuestro. Olaza. Olaza. Beltrán. Suárez. Gotze. Gotze. Uff. 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 Oh. Llano Black. Saca de portería. Le cae a Aspas. Minuto 60. Meten a Triper. Triper. Eh. Es que. Algún cambio tengo que hacer, eh. Vamos a quitar a Gotze. Vamos a meter a Tapia. No nos la vamos a jugar. Aquí. Y vamos a jugar así. Chicos. Eh. Necesito la victoria. Sea como sea. Araujo parece que está mejorando. No voy a meter a Costas por ahora. Vamos a ver. Minuto 68. Minuto 68. 69. 70. 71. La posesión parece que se estabiliza hacia nuestro lado. 19 tiros. 6 por dentro. Ellos son más efectivos porque menos tiros y van igual por dentro. Coque. No, 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 no. Bien sacado. Por favor. Tomás. No. Félix. Joe Félix. Joe Félix. Y Rubén Blanco. ¿Cómo que córner? Pero Rubén. Por Dios. Vamos a poner táctica. Vamos a dar instrucciones de mentalidad ultradefensivo. Muy defensivo. Vamos a ver si nos sale bien esto. A ver si en el córner ya no va a influir. Que ya estará programado para que si meten gol o no. Pero vamos a poner muy, muy defensivo. ¿Vale? 81. 82. 83. Vamos a quitar a Beltrán. Vamos a quitar a Fran Beltrán que se nos está cansando. Vamos a poner esto así. Y vamos a meter a Mina. A Mina que tiene que pelear ahí. Vamos allá. Minuto 89. Minuto 89. El partido puede ser nuestro. Y vamos a... Uf, 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 uf. Nada, nada. Fin del partido. Fin del partido. Como le he dado ahí raro. Nos ponemos líderes en solitario. Empezamos bien el vídeo. Líderes en solitario. Frente al Atlético de Madrid. Esto era necesario. Vamos a ponernos ahí buena musiquita. Vamos ahí. Vamos a bajar un poquito. Gana el Villarreal. Gana el Villarreal. Gana el Huesca. Y pierde el Real Madrid. Nos ponemos líderes en solitario. Sí, 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 sí. Líderes en solitario. ¿Quién nos lo iba a decir con un Celtiña? No estoy haciendo trampas, yo creo. Más que ver vídeos para mejorar las instalaciones, los entrenamientos o tal. Pero creo que tampoco se puede considerar trampas. Gotse lesionado. Baeza. No puedo garantizarte, chico. Lo siento. Gotse lesionado. A ver por cuánto tiempo. Vale, ya está recuperado. Ya está recuperado. Vamos a ver si en los entrenamientos... Creo recordar que ahora nos toca el Real Madrid. Vamos a ver. Vamos a ver que nos toca el Real Madrid, si no recuerdo mal. El Sevilla juega contra el Bayern. El Atlético de Madrid contra el San Petersburgo. Y no el Real Madrid contra el Gen. Real Madrid. Real Madrid nos toca. Vamos a ver el sorteo. Real Madrid-Porto. Atlético de Madrid-Liverpool. Nos influye poco a nosotros. Todavía no estamos en ese punto. Vamos a lo que vamos. No quería conseguir el título, pero si conseguimos el título... No me voy a quejar. Día 29, ¿vale? Día 29. Lleva dos últimos partidos ganados. El Betis... Sí, el Betis gana. 5-0, ojito, ¿eh? El Zaragoza ahí sufre frente al Sabadell. Llegamos al día 29 a las 12 de la mañana. Vamos a ver el partidito. Creo que vamos a jugar con lo mismo. Creo que vamos a jugar con lo mismo, chicos. Porque es el Real Madrid. Vamos a ver cómo está. Benzema ya sabemos. Igual en vez de Hazard tengo que... En vez de... Igual tengo que meter a nuestro querido amigo Tapia porque con Madrid-Cross, Casemiro, que nos van a meter 5. Pero si podemos paliarlo un poquito, mejor que mejor, creo yo. Y Benzema, pues ya habéis visto en otro vídeo que está a muerte. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. No es lo mejor, pero yo creo que nos van a meter 4 o 5. Vamos a ver el entrenamiento. El entrenamiento. Podemos iniciar el entrenamiento. Vamos a poner defensivo. Vamos a... El aumento de química fuera. Y... Vamos a meter el físico. Sí, el físico. Vamos a meter físico. Dos veces defendiendo. Y... Ofensivo. Y el entrenamiento básico, que eso yo no lo configuro. ¿Vale? Chicos. Vamos a... A continuar. No tengo grandes cambios. El Huesca frente al Getafe. Vamos a seguir dándole a continuar. Yaguaspas sigue aumentando, pero se queda en 86. 5%. No aumentas mucho, chico. Beltrán. Néstor Araujo. A ver, Araujo, chico. No me la lías como en el último partido, que tenías ahí una puntuación bastante bajita. Nosotros tenemos más jugadores en el... En el mediocampo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a quitar ya... La musiquita. Saltamos. Fua. Nos ganan en posesión. 70%. Yo tengo más jugadores en el centro del campo, pero da igual. Si empato y pierdo, bueno, pues vuelvo a lo mismo con el liderazgo. Ha subido una posición el Real Madrid, así que no lo sé. ¿Qué va a pasar aquí? Olaza, Aido, Benzema... Uf, llega Suárez. Uf, Goche, Suárez... ¡Gol! Parecía que en la tabla de la derecha subía una posición el Real Madrid como que había metido el gol. Pero no sé, no sé. Ganando el Madrid, ¿eh? Ganando el Madrid, ganando el Madrid. Vamos ahí, que nos podemos mantener líderes en solitario. Ah, es que estaba jugando también el Betis. Ha debido de jugar el Betis antes. No sé, algo muy raro ahí. Vale, muchas amarillas. Beltrán ya le han sacado una roja. No ganamos posesión. Y este parece gol del Real Madrid. Minuto 42. Kroos, Carvajal... Espero que no sea Benzema, tío. Al menos que no sea Benzema. Uf, Casemiro se la jugó. Golaza Beltrán. Sácala de ahí. Suárez. ¿Contraataque o qué? No, ya me parecía muy raro. Minuto 45. Asensio. Hugo Mayo. ¿Se está jugando Asensio? ¿Quién está en el centro del campo? Casemiro. No está Modric, entonces. Lo habitual es que sea Modric. Pero vamos a verla. Está jugando Isco. Asensio no está jugando. Hazard. Kroos. Casemiro. Carvajal. Ramos. Varán. Mendy. Están jugando con el equipo titular. No está ni convocado Hazard. Debe de haberlo dejado fuera. Jovic. No puedo cotillarlo. Pero igual hay que cotillar a Jovic o Mariano Díaz. Para ver si lo fichamos. Vamos a quitar esto. Aspas no está jugando del todo bien. Pero, sabes, vamos ganando. No puedo quitar a mi delantero titular. Que nos están achuchando por posesión. Ya veis 66-67% de posesión. Lo que están teniendo. Isco Varán. Aspas. Parece que esto puede ser gol de ellos. Isco. Llevan el balón arriba. Asensio. Hugo Mayo se la come. Hugo Mayo se la come. Sácala, Ido. Sácala. No, tío. Le cae a Benzema. Y gol de Benzema. ¿Por qué no sacáis el balón? ¿Por qué no sacan el balón? Minuto 49. Esto puede ser la remontada. No lo sé. Un 1-1. Yo lo compro. Frente al Real Madrid. Yo lo compro. Nos venían cuatro jornadas muy difíciles. Hemos sacado puntitos de oro frente al Atlético de Madrid. Que está ahí también líder. Bale. ¿Cómo Bale? Benzema a gol. Benzema a gol. No sé qué hacer. No sé si jugármela al ataque. Aspas no está jugando del todo bien. Es que Néstor Araujo ni me había fijado. Vamos a cambiarlo. Podemos quitar a Beltrán. Porque está jugando mal. Y aún encima tiene una amarilla. Vamos a meter a Mina. A ver si así mejoramos un poquito. No. Gotze. Y Olaza. Meto. Olaza es que es lo que hay, tío. Es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a jugar como sabemos. Minuto 57. Vamos a tratar de jugar lo mejor que sabemos con nuestra disposición habitual. Sí que Suárez un pasito atrás de medio centro. Pero ya está. Ya está. Ya está. A ver. A ver qué sale de esto. Otro gol. Otro gol de ellos. De corner. Va a ser gol. Ola sacamos. Gotze. Sácala. Vale. Minuto 70. Tiro libre a favor de ellos. Es que es muy complicado. Hemos metido un gol. Pero es que tienen muchísima más calidad que nosotros. Guau. Larguero. Por favor. Un empate. Tratad de sacar un empate. Celtiña. Un empate. Vamos allá por un empate. Venga. Hemos quitado ahí en el centro del campo Chicha. Pero ojo, eh. Tenemos que... Tal. Courtois. Cross. Casemiro. Vamos a ver. Casemiro. Gotze. Quitasela. No se la quita Gotze. Olaza. Suárez. Y... Gol de Isco. Gol de Isco. Vamos a dar... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vamos a saltar. Vamos a quitar. Vamos a dar descanso a alguien. Eh... Vamos a quitar... Yo que sé. A Bryce Méndez. Eh... Vamos a meter a Vadillo. Vamos a darle... No. Vamos a meter a Pato. Vamos a meter a Pato. Vamos a jugar así. Y ya está. Vamos a jugar así. Y listo. Me da... Me da más igual. Hay que darle descanso. Vamos a aprovechar los cambios. Así Pato no se puede quejar. De que jode un poquito. Podría incluso meter a Iván Villar. Por... No se está quejando. Pero bueno. Por darle unos minutitos. Puede ser el de la honra. Pero no. Va a ser final del partido. 3-1 frente al Real Madrid. Que ha perdido contra otros equipos inferiores a nosotros. Pero no ha podido ser. Nos llevamos esta... Esta derrotita. No es lo que queríamos. Jugador del partido. Karim Benzema con dos golitos. Cosas que... Cosas que pasan, chicos. No podemos llevarnos el... La victoria. Nos hubiese venido muy bien el Sevilla. El Atlético de Madrid empata. El Sevilla también tal. Y... Villarreal ha modificado la oferta por Diocuzlo. No te lo voy a vender, chicos. No te lo voy a vender. No te lo voy a vender. Está contento en mi casa. Como nos quedamos en la liga. Seguimos líderes a un punto tan solo del Atlético de Madrid. El Sevilla nos pisa los talones. Está a tres puntos. El Real Madrid, gracias a la victoria que ha tenido frente a nosotros, se pone a cuatro puntitos. Y el Barcelona, presumiblemente, puede ganar y puede quedarse también a cuatro puntitos, chicos. Bastante bien. Seguimos líderes, aunque teníamos que destacar un poquito más. Una pena que no hayamos logrado esta victoria frente al Real Madrid. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí. Vienen dos jornadas también pletóricas. Espero que hoy el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.